...de la Mannschaft. Tres centrales, Ginter, Hummels, Rudiger, esto es más frecuente en Alemania, Kimmich, Gossens por afuera, Kroos, Goretzka hoy, Havertz, Timo Werner hoy titular, la vuelta de Müller. Frente a la pelota Timo Werner, pita el árbitro, y la mete Ginter, venían falta de Müller. Dibujos tácticos similares, Fabi, diferentes características, pero el dibujo es muy similar. Sí, sí, está claro. Cuando aparece el sol en Wembley, mete al centro, pasó, y de cabeza Walker al córner, tiro de esquina que corresponde a Alemania. Quedó largo, Inglaterra. All right, se queda corto, arco, sí, remate al arco, Pickford, intento de León Goretzka, y la respuesta del arquero. Esto es lo que te da Goretzka, obviamente Gundogan también lo hace. Hacia el medio, qué gran pelota para Goretzka, por el primero, en cara Goretzka, lo bajaron, pedía falta, y lo bajaron, pedía falta. Reclama infracción, venía de atrás el árbitro, a presionar venía Kroos, va saca, con el cuerpo Rüdiger, pide falta, nada. Marcó el árbitro, sí, la marcó, la falta sobresaca, instancia de línea, falta de Rüdiger, que le tiró. Viene Sterling, apunto, disparó el arquero, Neuer, notable arquero. Gran remate de Sterling, córner, señor, para Inglaterra, buena respuesta de Manuel Neuer. Estamos esperando esta desatajada, Manuel, eh. Ha tapado el arquero, habrá córner. Oh, ventaja de la posición. Maguire, atentos Stones, va para Maguire. Otra vez el arquero, que solo lo dejan al 6, dos veces cabeceo. Y la va a sacar ahora Neuer. Minuto 17, 0-0, está el reclame Rice. Aparece Joe, hacia el medio. ¿Tenía falta Saka? Sí, dice el árbitro, infracción de Goretzka. Tiro libre, corresponde a Inglaterra. Minuto 25, 0-0, está el partido. La corre Joe, agarra una rima. Habrá tiro libre, que corresponde a Inglaterra. Esa primera línea de presión de Alemania es vulnerada muy fácil. Busca trippier al centro, mete al centro, espera Maguire, cabeceo. Afuera, pedía en falta, nada. Cabezazo de Maguire, otra vez, eh. Otra vez, le rola el arco, no se puede creer. La cancha, viene para Kimmich, mete al centro. Oh, se lo pierde, señores, gocen por atrás. Era muy bueno el centro. Abraza que de arco para Inglaterra, no se puede creer. Esto sigue 0-0, clara, eh. Muy clara para Alemania. Ahí está. Y va Alemania, espera Timo Werner, va para Timo Werner, por el primero. Tapó el arquero, tapa Pickford. Notó Timo Werner, ahora sí. Ahora se armó el partido, señores, 32 minutos. Reacción Alemania. Gran tapada de Pickford, esto sigue 0-0. Si Rice no corrige la cobertura alta de Phillips, queda un Speckheim. Ha tenido poca participación hasta ahora. Baja, arriba Kein, falta de atrás de Goresca. No, todo pelota, dice el otro. No, 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 no. Todo pelota, no. Tiro libre que corresponde, Inglaterra. Es cierto lo establecido. Bueno, otra falta más. Va a ser amonestado Phillips ahora. Venga para acá, dice el árbitro. En cara Sterling. Rebota el izquierdo a Harry. ¡Qué! Y la sacaba Hummel, señores. ¡Qué salvada! ¡Qué salvada de Hummel! ¡Sensacional! Le decíamos hace un rato, es un defensor extraordinario. ¡Qué sacada! ¡Qué rápidamente se recompuso! Y ahora viene Timo Werner. ¡Viene Timo Werner! La reacción para despejar. Goresca. Domina Goresca. Seguir es pita el árbitro. Se terminan los primeros 45 minutos. Se vendrán los segundos 45 minutos. Pita largos en buen centro. Mule arriba. Pasó el balón. Haber notable. Arquero impresionante. Pickford. La volea de Havertz. Pickford. ¿Vos tenés noción de lo que acabó de sacar, hermano? La pilota que sacó el arquero. No se puede creer. Esto sigue 0 a 0. Esta es una toma brillante para ver. Y la saca. La mete hacia adelante para Harry Kane. Gana Hummel. Podía falta. Nada. Siga. Quedó golpeando la rodilla a Harry. Qué partido de Hummel, Pablo. Qué partido. Müller. Campo 0 a 0. Presiona. Saca. Lo terminó tocando el defensor en Inter. Saca me pareció lo termina enganchando. Y le queda la pelota. Presiona Kroos. Sterling. Muy inteligente Kroos. Lo esperó. Le comete infracción. Pide una tarjeta amarilla. Dice, todo es pelota. Le dice, pero todo es pelota. Habrá tira libre para Inglaterra. Y la... Busca Sterling. Busca el de buena albería para Harry Kane. Deja atrás. Le queda a Grilich. Buena pelota. Viene y ya me está. Centro está. Gol. De Sterling. Gol. Gol. De Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. Qué bien le hicieron, señoras y señores. Le empuja a Sterling. Qué bien le hicieron. Desde la izquierda hacia el medio. La empuja a Sterling. Y a los 30 minutos de este segundo tiempo. Inglaterra está eliminando a Alemania. Le gana 1-0. De Kroos. Y la corre Haver. Qué bien la pellicó Kroos. Va Alemania para el empate. Müller para empatar. Müller para empatar. Müller. La tira afuera. No se puede creer, señoras y señores. Notable Kroos. Notable Havers. Lo pierde Müller. No se puede creer. Minuto 36. Mano a mano. Corrió. Apuntó. Disparó afuera. Saque de arco. Tremendo final. En Guacho. En Carayol apuntó. Les queda a Grillo. Y se mete el centro. ¡Gol! De Harry. De Kane. ¡Gol! ¡Gol! El de Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. De Harry. De Kane. Se apuraba. Liquidaba. Señoras y señores. Le empuja a Harry Kane. 41 minutos de este segundo tiempo. Inglaterra. Se mete en los cuartos de final. De la Eurocopa. El gol de Harry Kane. Inglaterra 2. Alemania 0. Harry Kane. Y adentro. Y con Grillo es otra cosa. Con...